¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Muy buen día. Bienvenidos a un nuevo video de Noticias Pamboleras. Venimos contándoles todo lo relacionado al fútbol nacional e internacional. Antes de iniciar, no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. ¡Comencemos! En la Liga de Balompié Mexicano, muchos ex jugadores profesionales del fútbol volverán a los reflectores y renovarán sus bríos por estar presentes en el ojo del aficionado mexicano. Con la incorporación de Carlos Salcido a la presidencia de la Liga de Balompié Mexicano, se le da seriedad a este nuevo proyecto. También se han anunciado públicamente las incorporaciones de otras ex figuras del fútbol mexicano, tales como Ramón Ramírez, ex figura del Santos Laguna, Chivas y América, quien será el director deportivo en el Atlético Ensenada. El nuevo presidente de la Liga naciente, Carlos Salcido, jugó como defensa central y contención. Debutó con Chivas y estuvo en dos etapas con ellos. También probó las mieles de enrolarse en Europa, con la camiseta del PSV Eindhoven y del Fulham. También jugó con Tigres y Veracruz. Ramón Ramírez vivió sus mejores años con Chivas y Santos Laguna, aunque también tuvo un paso por América, Tigres y Chivas USA. Obtuvo un título de Liga con Guadalajara y con la selección mexicana disputó un sinfín de torneos, entre estos dos mundiales y varias ediciones de Copa Oro y Copa Confederaciones. Ramón Morales será el nuevo entrenador de la selección mexicana de la nueva Liga de Balompié Mexicano. Él es otra de las grandes figuras del fútbol mexicano. Fue un volante y lateral que debutó en La Piedad, pero también jugó para Monterrey, Chivas y Tecos, aunque alzó su nombre como jugador del rebaño y ganó un campeonato con este equipo. Tiene dos participaciones en Copa del Mundo y compitió en Copa América, entre otros importantes certámenes con la selección mexicana. Juan Antonio el Cabezón Luna. El entrenador mexicano de 60 años será uno de los técnicos que dirigirán en la primera temporada de la Liga de Balompié Mexicano. La experiencia del técnico se sustenta como auxiliar en equipos de la Liga MX, así como entrenador principal de clubes como San Luis, América, Tijuana y Veracruz, quien fue su última experiencia en el máximo circuito. Ricardo Rayas. El ex delantero tiene experiencia como director técnico de Irapuato, Alebrijes de Oaxaca, Dorados y Mineros de Zacatecas, entre otros clubes del Ascenso MX. Esta vez dirigirá a Chapulineros de Oaxaca. De origen argentino, Lucas Ayala será el entrenador del Atlético Veracruz. Como jugador se naturalizó mexicano y se desempeñó con Tigres y Atlas, entre otros conjuntos del fútbol mexicano nacional. Eduardo Bacas. El nuevo director técnico del Real San José de Michoacán fue figura con América. Ganó tres títulos de liga y también jugó con Tampico Madero, Neza y Tigres. Juan Pablo García. Se desempeñó como delantero en Atlas, Chivas y Puebla, entre muchos otros equipos del fútbol mexicano en el que no consiguió consolidarse. En esta ocasión será entrenador de Jaguares de Jalisco. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por seguirnos en cada video. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Les pedimos un favor, suscríbanse a nuestro canal. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!